¿Qué pedo lechuguitas? Soy Lichus, su vegetal favorito. Bienvenidos a un nuevo video de Layers of Fear. Vamos a terminar este estúpido juego de una vez. La verdad ya estoy hasta la nalga de espantarme y de todo. Ahorita es de día, está todo tranquilo, no tengo que ver absolutamente nada de mamadas. Así que vamos a tratar de terminar. Creo que esta ya es la última parte de lo que nos falta de la llave. Nos quedamos en lo de las muñecas malditas asquerosas de porquería de nalga. Ahora tengo que irme para acá otra vez, ¿verdad? Oh, nene, nene, esto me da miedo, nene. Como sabrán, soy un miedoso, güey. La otra parte la hicimos en el stream. Y qué pedo con esto, güey. Vete de aquí, vete de aquí, vete de aquí, corre, 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 corre. La otra parte la hicimos en el stream y todo salió bien. No, la verdad, no, la verdad estuvo bien cabrón, güey. Pero bueno, este amiguito. Ah, qué pedo, güey. No mames, güey. No mames, güey. No es cierto, güey. Espera. Qué puto pedo. Es un puto ojo, ¿no? Un mugroso ojo. ¿Qué? Parpadeando. No, hacia arriba, hacia abajo. Arriba. Derecha, izquierda. ¿Qué nalgas? The fuck, nigga. What the fucking fuck. Alguien sabe qué fue eso, aparte de un super viaje de LCD, Ecstasis, PSP. O PSP, más bien. Nada, supongo. Bueno, vamos. Vamos, que hay que terminar este concha juego, tío. Tío, tío, tío. ¿A dónde vamos, tío? Vamos para acá. No tengo una flashlight. Oh, carajo. Vamos para acá, güey. Vamos para acá. Vamos para acá. Estúpidos libros. Canvas. Mask of pulsating for Python to paint fire. Fire. Oh. Nene. ¿Qué es esto, nene? Ay, cabrón. No, 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 no. ¿Qué concha pedo? Ok, mejor me voy a hacer para atrás. ¿O no? Me la puse en medio, güey, por si eso es lo que tengo que hacer, que no sé. ¡No dames, güey! Ay, cabrón. Es que me va a salir por atrás, hija de la chingada. Puras conchísimas ratas, güey. Puras pinchi ratas. Oh, nene. Yo me tengo que salir, ¿verdad? Oh, no, nene. Aquí se me va a salir, güey. Seguro. What the fuck? Se supone que me morí, ¿no? A ver, ¿quién sabe dónde en algas aparezca? Ay, güey, su puta. No, pinche mugrosa, sí, asquerosa. Entonces, ¿qué tengo que hacer si las dos están...? Las dos están cerradas, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Don't look back. Vamos a lo... ¡Ah! ¡Ah! ¡Carajo! El güey que creó el juego sabía que no íbamos a obedecer esa instrucción y que todos íbamos a voltear, güey. A pesar de todo. Nalga madre. Oh, nene. Eso me preocupa. No, 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 no. Vete de aquí, vete de aquí, vete de aquí. No, nene. No quiero voltear. Nene, no quiero voltear, nene. 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 Corre, güey, corre. Te voy a espantar, te voy a espantar, te voy a espantar, te voy a espantar. No veas. Ah. Puto alcohólico. A ver si ya me puedo ir, ¿verdad? Carajo, nene. Quizás es aquí. Ah, huevo, si es aquí. Nene, quisiera tener una flashlight en este momento. What the fuck, yo. Qué nalgas es esto, güey. ¿Lo tengo que hacer para arriba o para abajo? Para abajo, ¿verdad? The fuck. ¿Ya? Ahora tengo que hacer algo aquí. No mires para adelante, no mires para adelante, no mires para adelante, no mires para adelante. No mames, güey, una puta rata. Ah. Concha, concha, no quiero ver, no quiero ver, no quiero ver, no quiero ver. No, gracias. No, gracias, y vámonos para el elevador. Cierrate, güey. Ciérrate, sesamo. Y... Súbete o bájate, sesamo. Súbete, sesamo. Oh, oh, no quiero ver, no quiero ver Nene, 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 perfecto Está temblando El terremoto de Chile No mames, no, güey, no es cierto, güey ¡Eh! No mames, güey ¡Eh! No es cierto, no es cierto, güey ¡Ay, cabrón! Hasta escupí mi barbita, güey ¡Oh, que la nalga otra vez! Ok, no es para allá Vamos para acá Otra vez ¡Corre, tócala! ¡Ah! Quería tocarla Quería amarla Quería tocarla ¡Otra vez ese estúpido cuadro! ¡Carajo! Menta que ese cuadro me da escalofríos Suena como un teléfono, ¿no? Entonces ¿Dónde está ese estúpido teléfono? ¿Dónde está ese estúpido teléfono? Ah, qué pedo Ah, tengo que marcar algo que esté por aquí Voy a ver Una nota Ah, aquí está Tres, seis, tres ¿Por qué, carajo? ¿Por qué eres tan creepy de mierda? Tres, seis, tres Se supone que es como Tres Ah, ya se me olvidó Que era lo que tenía que poner Tres, ¿qué? Tres, seis, tres Ok Otra vez Tres Seis Tres ¿Está sonando algo? Es en este, ¿no? O de aquí Tiene que ser un libro, en serio No, no hay nada ¡Qué puto pedo, güey! Con razón, güey No, no mames ¿Qué pido con la musiquita, güey? ¿Qué tienes? ¿Qué tiene tu patita, miguito? ¿Te rescato de alguna manera? Ah, ya me puedo venir para acá No, mames Corredor largo Significa Screamer, güey Gracias por jugar La versión early access De Layers of Hill Espero que te disfruten Y no podemos esperar Para escuchar tu feedback Estén atidos Para más madres Oh, my God We fucking finished it, guys Actually, we fucking finished it Within three videos No sé si me entendieron Lo que dijimos Que lo terminamos En tres videos Sí Entonces, de chuguitas La parte que más me dio miedo Fue la de la cabezota Del bebé del directo Asegúrense de checar ese directo Asegúrense de checar La primera parte No sé si las voy a poner En la descripción Supongo que sí Y sí, de chuguitas Muchísimas gracias Por estar aquí En Layers of Fear Nos vemos Hasta la próxima Dios les bendiga Los amo Bye Chuguitas